Como lo habíamos dicho recién, estando en el club atlético, en la recorrida que hicimos en cada uno de los inserts y en la presentación, el cierre de esta emisión, promediando febrero, nuevo encuentro mensual, el segundo del año con el lector Hernán Corba, que hace referencia en este capítulo, en esta emisión, a las pretemporadas, al deportista y a lo que es el trabajo en equipo, los deportes en equipo. Hernán, gracias por recibirnos en tu consultorio, cerramos esta emisión, estamos en etapa de pretemporada en todas las disciplinas deportivas. Buenas noches Mario, gracias por tu visita. Sí, la mayoría de las disciplinas, principalmente las de alta competencia, ya han empezado algunas en enero, algunas en febrero y en el mes de marzo se va a dar el comienzo de todas las pretemporadas. Por eso me gustaría hablar, aprovecharle la nota, para ver cómo se empieza a trabajar con un deportista en los momentos de pretemporada. Perfecto, la pretemporada que suele ser 4 a 6 semanas, dependiendo el calendario de competencia, cuando se inicia, pero normalmente es de mes a mes y medio. Habitualmente es de mes a mes y medio. Y ese tiempo, más allá de que uno se focaliza generalmente en la preparación física, es un tiempo valioso para comenzar a entablar lazos y relación con los deportistas y empezar a conocerlos. Bien. Porque como te dije la vez pasada, a un deportista no solamente se lo debe entrenar en lo físico, en lo técnico, en lo táctico. En lo mental y también en todo lo referente a valores, también es importante motivarlo y educarlo. Por eso lo que trabajamos o intentamos trabajar es el conocimiento del deportista. Para el conocimiento del deportista hay ciertas esferas o varias que son fundamentales. Ellas son el nivel de estudios, la familia, las amistades y la trayectoria deportiva. ¿A qué me refiero con los estudios? ¿A qué escuela va? ¿Cuál es su compañero de estudio? ¿Cómo le vas con la materia? ¿Qué materia le gusta? ¿Con qué profesor se lleva mejor? ¿Qué asignatura? ¿En qué área tiene problemas? ¿Qué proyección tiene a futuro en cuanto a los estudios? Porque sabemos que cualquier actividad deportiva tiene una fecha de vencimiento. Y si bien uno puede ser un crack y salvarse, digamos, económicamente, tiene una fecha de vencimiento y después de esa fecha es muy importante que uno pueda seguir adelante con un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo personal. Y ahí los estudios para mí están en primer lugar. A medida que vamos avanzando en este encuentro con el doctor, vamos a ir mostrando, obviamente, algunas placas y de lo que vos vas hablando para ilustrar ir y vuelta en plena etapa de pretemporada. Exactamente. El segundo punto es la familia. La familia es muy importante saber cómo está constituida. A veces cuando uno llega a tener cierta confianza con el deportista, se van tejiendo ciertas dinámicas familiares que uno va conociendo y con eso van apareciendo conflictos que muchas veces uno, desde el rol de psicólogo deportivo o médico especialista en neurociencias, puede colaborar. Porque son muchas veces la familia, el núcleo, que genera de alguna manera las presiones, las contenciones. Entonces, tenemos, digamos, la parte buena y la parte mala para un deportista. Entonces, conocer cómo es la dinámica familiar, sus hábitos, sus costumbres, es muy importante para poder conocer en profundidad al deportista y de ese punto de vista poder ayudarlo y aconsejarlo. Correcto, buenísimo. Otro punto importante son sus amistades. Saber... El círculo fuera de la familia. Es decir, digamos, la red de contención fuera de la familia. Vamos a decir, su grupo de pertenencia. Qué intereses tienen, si estudian, si practican el mismo deporte. Qué problemática hay dentro del grupo de amistades. Porque sabemos que muchos de nosotros respondemos de acuerdo a aquellas reglas o aquellos parámetros que aceptan o están permitidos dentro de tu grupo de pertenencia. Uno siempre apuntaría de que el grupo de fútbol, el grupo de la escuela, sea siempre un grupo unido y que todos puedan estar... Así es. ...conteniéndose mutuamente en un caso de dificultades. Pero conocer bien cuáles son sus amistades es muy importante. Y otro punto es la trayectoria deportiva. Y acá quiero nombrar algunos hitters muy importantes. Primero, en cuanto a trayectoria deportiva, cuántos años hace que está en el club, si practicó alguna disciplina en particular antes de la que está haciendo en el presente, cuáles fueron sus mejores profesores o cuáles fueron sus mejores enseñanzas o qué le quedó de cada una de sus experiencias previas. Y lo que me parece muy importante y a veces dejamos de lado, cuál es su ídolo o cuál es su referente dentro del deporte, dentro de la posición en que él ocupa. Vamos a dar un caso de fútbol. Sí, todos tienen como ídolo a Messi. Pero si vos sos defensor, más allá que tengas como ídolo a Messi, sería bueno que también tengas como referente a alguien que te quieras parecer. Esto porque cuando hablemos más adelante de las herramientas que uno puede aplicar para perfeccionar nuestro rendimiento desde la neurociencia, el ver videos, el copiar modelos, el ponerte a ver un partido y ver cómo, por ejemplo, ya que hablamos de un defensor, cómo se posiciona cuando marca en ataque, cómo hace los relevos en defensa, cómo hace de alguna manera la marcación hombre a hombre, cómo se proyecta en ataque. Ver eso hace que un área de nuestro cerebro que está vinculada con un área motriz copia modelos y ese copiar modelos con el solo derecho de ver nos permite que si lo queremos realizar en un futuro, sea más fácil realizarlo. Sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender mirando. Obvio que la mejor capacidad de aprendizaje está en la práctica, o sea, practicando en el campo de juego, pero copiando modelos, mirando modelos, copiando o mirando o intentando imitar acciones de un referente en lo que es nuestro puesto, en nuestro deporte en particular, ayuda a que nuestro cerebro aprenda mucho más rápido. Perfecto, buenísimo. Entonces los primeros pasos, un poco el ABC para ese jugador que entra en plena pretemporada y se prepara para todo el año competitivo. Exactamente, quiero hablar también de cuatro aspectos que me interesa mucho trabajar en, ya sea para deportes individuales o en equipo, que se trabaja solo con el deportista. Después en otras entrevistas podemos hablar de cómo trabajar en grupo. Pero hay cuatro, digamos, funciones que me parecen básicas, poder trabajar con el deportista para mejorar su rendimiento. Ellos son la motivación, la confianza, la concentración y el control de presiones. Correcto. En cuanto a lo que es la motivación, la motivación básicamente es el interés por jugar, es la pasión, es el deseo que te lleva a realizar un deporte. Uno puede estar sobre motivado o sub motivado. Vemos a veces deportistas que llegan cansados, sin ganas, desganados, y tiene que ver con que a lo mejor no le gusta el deporte, no le gusta el grupo con el cual practica el deporte. Y eso está más allá de un resultado deportivo. Más allá de un resultado deportivo. La motivación se logra cuando entrenando, desarrollando el deporte, jugando, se divierte. Si logramos que el deportista encuentre en la disciplina que va a, digamos, a desarrollar, que pueda jugar, que sienta que se divierte, independientemente de las presiones, independientemente de la responsabilidad. Si es formativa o si es primera, por ejemplo. Sí, pero si logramos que se divierta en lo que hace, que le guste lo que hace, que va a llegar a amarlo, y eso va a desarrollar la pasión que por sí sola te lleva a la automotivación. También hay muchos deportistas que están sobre motivados, y son los que muchas veces cuando no obtienen el resultado se frustran. Correcto. También se ha visto a nivel profesional, muchos deportistas que al estar sobre motivados sufren lesiones. Las famosas lesiones por estrés. O antes de entrar a una competencia sufren algún tipo de descompostura, o se quedan sin aire en los primeros minutos por una cuestión de sobre activación. La motivación se puede trabajar con diferentes técnicas que después en otras vías de oportunidades lo vamos a hablar. Yo siempre digo que también la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Extrínseca generalmente viene de tu grupo de pertenencia, amistades, familia, y también de los profesores. Y la intrínseca si tenemos claros objetivos a mediano, corto y largo plazo. Cuando uno tiene eso claro, va obteniendo resultados y eso va como una especie de retroalimentación positiva, mejorando la motivación. Pero básicamente la motivación es, entreno, juego, me divierto, independientemente del resultado. Lo cual no es un dato menor hoy, que todo se rige por un resultado, principalmente en un contexto más profesional, más federado. Es así. Sí, exactamente. Hoy, por eso, te voy a hablar de los objetivos en algún momento seguramente. Hay objetivos de resultado, que es el puesto que vos lográs, y hay objetivos de desenvolvimiento o de desarrollo, donde uno va con objetivos a corto, mediano y largo plazo, obteniendo pequeñas metas logradas, y uno logra la satisfacción. Por ejemplo, hablemos de natación, que terminaron las competencias de natación. Hay muchos chicos que no recibieron medallas, pero se charló y se habló con algunos de ellos, planteándoles, bueno, no recibiste medalla, pero fíjate cómo mejoraste tu tiempo. Con respecto al año pasado o la carrera anterior. Dentro de la primera competencia, la última, mejoraste mucho. En el término de un mes. Exactamente. Entonces, eso, los chicos van entendiendo que no es todo, es colgarse una medalla y no es todo estar en el primer puente. Totalmente. ¿Cuán importante es la confianza? La confianza. Bueno, otro factor muy importante. Yo digo, yo defino la confianza como la decisión o la capacidad de arriesgar. Pero la confianza va de la mano de la preparación. O sea, hay personas que son más, vamos a decir, desfachatados y te tiran un caño en el fútbol o se arriesgan a pasar al ataque a un defensor porque tienen, digamos, una confianza intrínseca ya, podemos decir, innata. Bien, pero cuando mejor sea mi preparación, cuando más practique una jugada, cuando más practique una técnica, más confianza voy a ganar. Por eso, cuando hablamos de objetivos a corto plazo, es, bueno, ¿qué logré hoy en la práctica? ¿Qué logré hoy en mi entrenamiento? ¿Entrené esa jugada? ¿Entrené ese gesto técnico o táctico? Bueno, si lo entrené y lo logré, a medida que más logro vaya teniendo en el entrenamiento, voy a mejorar mucho mi confianza y con eso voy a poder arriesgar en el campo de juego cuando juegue, digamos, por los puntos. La confianza, el arriesgar, había hablado con uno de los profes de fútbol que me decía que notaba que los chicos en la práctica hacían algo, pero cuando estaban con el rival, de acuerdo a la magnitud, digamos, del rival, esa confianza disminuía. Se puede trabajar día a día en que puedan mejorar la confianza para que independientemente del rival puedan hacer lo que hacen bien en el entrenamiento, en el campo de juego, por los puntos, frente al rival que sea. Perfecto. Confianza externa y confianza interna, obviamente. Exactamente. La confianza interna tiene que ver con esto que te decía yo, de cómo me siento preparado, de cómo tengo mi autodiálogo, cómo están mis pensamientos, cómo están mis emociones en el momento del partido o antes del partido. Y externa que está dado por esos referentes que pueda tener cada deportista en particular. Puede ser el padre, la madre, el hermano, el propio técnico, que lo vea en la tribuna, que lo vea que lo fue a ver, que le da ese grito de aliento. O mismo de los propios compañeros, cuando después de un error o después de un gol o un yerro, aparece el capitán o un referente del equipo, no, dale, dale que te va a salir, dale que la próxima lo lográs, vamos que estamos para ganar. Son, independientemente de cada uno de los deportistas, cada cual tiene aquel referente externo que es depositario de confianza. ¿Concentración? Bueno, hay una frase que siempre se habla de aquellos jugadores que son laguneros, aquellos jugadores que de alguna manera, cuando están en un partido, están unos 5 o 10 minutos y después desaparecen o no la tocan más. La concentración es tratar de estar en el aquí y ahora la mayor cantidad de tiempo posible. En el último tiempo, a través de técnicas de meditación, el mindfulness, ha ayudado a muchos deportistas a poder lograr controlar su pensamiento, controlar sus emociones y focalizarse en la actividad que tienen que realizar. Bien, no es un dato menor. También depende de un montón de factores esa cuestión de concentrarse todo un tiempo, todo un encuentro, todo un cotejo. Es muy difícil. Hay ciertas rutinas de pre-entrenamiento, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con palabras claves que se dicen entre los compañeros, generalmente los que están más cercanos. Por ejemplo, el 5 con el 8, con el 10, el 4 con el 2, digamos. Palabras claves para volver a traer la mente y no dispararse cuando las cosas no están saliendo bien. Y analizarse en esa cuestión. El tema de las presiones, no es lo mismo algo formativo que en primera división, no es lo mismo algo amateur como acá ocurre, o amateur, pero que hay, por ejemplo, un dinero de por medio, que hay un pago por cada partido de manera mensual. Las presiones, bueno, hay internas y externas. Las presiones internas es ese miedo, no puedo equivocarme, esta es mi única oportunidad, no puedo fallar en esta. Es ahora. Exactamente. Esas presiones internas las trabajamos mucho con los objetivos. Bueno, hay partidos que pueden no salirte las cosas bien, se trabaja mucho con lo que es la entrega, eso de dar lo máximo que uno puede dar en cada momento, que hay veces que te puede alcanzar y muchas veces no, porque el deporte es dinámico. Puede haber alguien que sea mejor que vos, o alguien que te supere física, técnico o tácticamente, pero hacerlo lo que uno está preparado para hacer, tratar de entregar eso y un poquito más. Logrando eso, y obvio que todo va a cumplir los resultados, pero logrando eso muchas veces las presiones suelen disminuir. También trabajamos las presiones con todo lo que es el autodiálogo, o sea, toda la maquinaria de pensamientos que uno mismo se va imponiendo y que despiertan emociones que pueden hacer, como dijimos antes, que concentrarnos, no vayamos del partido, o que nos frustremos, o que de alguna manera nos calentemos y peguemos una patada maldada, pero básicamente lo que trabajamos es con el autodiálogo, con técnicas de meditación y con técnicas de relajación para poder estar en el aquí y ahora, en la concentración y desprovistos de expresiones en el campo de juego. En cuanto a las presiones internas, las que vienen de uno mismo. Y después están las presiones externas. Puede ser la tribuna, el técnico, los propios compañeros o la familia. La familia es todo un trabajo aparte. El técnico es algo que se puede también trabajar. La tribuna, si es la tribuna visitante, es una variable independiente y no podemos tener injerencia sobre ello. Pero si vemos que hay palabras, gestos o acciones que ofician como estresores para nuestro deportista, podemos hablar con la familia, podemos hablar con el entrenador o profesor. Y lo que me parece muy importante, hablar con el equipo, porque muchas veces en gestos, en acciones, los mismos compañeros son los que cargan de presiones a un deportista y lo llevan de alguna manera al fracaso, pero sí a no poder desarrollar de la mejor manera su práctica deportiva. Doc, obviamente que esto da para hablar muchísimo. Ya vamos a seguir. Pero bueno, es un dato no menor. Ingresan todos los deportistas a la pretemporada. Ir trabajándolos ahora cuando llegue la etapa de competencia. Darles las herramientas a ellos y a la gente que los rodea. ¿Algún concepto más para cerrar este encuentro? Bueno, yo creo que fue completo lo que quería en este caso en particular, es hablar del conocimiento, familia, amistades, trayectoria deportiva, estudios, algo muy importante. Y dar unos tips sobre lo que es la motivación, la concentración, el control de presiones, como hablamos en este... Me faltó la motivación en este pequeño segmento. Doc, estamos en contacto y en el mes de marzo, obviamente desde acá, desde tu consultorio, volvemos a abordar y volvemos a meternos en otro tema más vinculado a las neurociencias aplicadas al deporte. También un poco en la vida diaria, en el rojiblanco con los deportistas y entrenadores. Aquí despertamos. Y nosotros, desde el consultorio del doctor Hernán Corba, que además es dirigente del club atlético, médico-psiquiatra, neurociencias aplicadas al deporte, cerramos esta emisión. Erick Córdoba en edición, Mario Margari Coleman en conducción, producción, grabación. Como siempre les digo, cuídense enormemente de los seres humanos. Siempre avante y que tengan excelente semana. Y nos reencontramos el próximo día martes con más Atleuna Pasión TV. Seguinos en las redes sociales y también las del Club Atlético San Genaro. Hasta el próximo día martes.